Buenas tardes, hemos lanzado ya esta misión cauca, que es la recolección de muchos proyectos y el impulso de nuevos proyectos también, para que en un esfuerzo colectivo único podamos, logremos la transformación del departamento y esa transformación tiene que realizarse en una actividad muy articulada de la fuerza pública las entidades del gobierno nacional, pero también vinculadas con el gobierno departamental y con los gobiernos municipales. Entonces, es esta misión cauca, de una parte extender y consolidar el control legal del territorio que tiene que ejercer la fuerza pública y en esa medida supone el incremento de sus operaciones ofensivas, mientras tengamos organizaciones armadas y legales, con las actividades, con la capacidad que en muchas ocasiones revela y que ahora traducida, el Estado Mayor Central, traducida en las acciones terroristas dirigidas contra la población y contra la fuerza pública. De un lado entonces, esas mayores capacidades para la fuerza pública en el enfrentamiento de las organizaciones armadas y legales, pero de otro lado, esa misma fuerza pública actúa, actuando contra las economías ilícitas. Y una parte importante de esta misión cauca, en la que estamos comprometidos desde el Ministerio de Defensa, las fuerzas militares, la Policía Nacional, tiene que ver con la erradicación de la minería ilegal en el departamento. Y eso tiene que ser un compromiso de esta misión que, unidas a todas las acciones que se desarrollan con tanto éxito también en la lucha contra el narcotráfico, puedan debilitar, interviniendo esas finanzas criminales, puedan debilitar las organizaciones ilegales. Y que a ello confluiría también en el desarrollo de programas sociales, confluiría lo que con la misión cauca vamos a desarrollar con mucha intensidad en los proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito. Hemos lanzado, dentro de la misión cauca, este proyecto que va a beneficiar inicialmente 5.000 familias en el Cañón del Micay, que es uno de los objetivos principales que tenemos en el departamento, en las acciones de control que realiza y va a consolidar la fuerza pública. Semillas de fríjol, semillas de café, entregadas unas por el Ministerio de Agricultura, otras por la Federación Nacional de Cafeteros, y en esa participación también del sector privado que ha garantizado con don Tulio Gómez, a lo que se van a sumar con seguridad decenas y decenas para hacer que este sea un proyecto realmente exitoso, garantizar el mercado para esa mayor producción y que tiene que ser siempre en incremento del cacao, del café y de otros productos agrícolas. Esta es la segunda parte, el complemento, vamos avanzando en el control militar, tenemos sobre eso naturalmente y de manera desafortunada incidentes que se presentan, las acciones criminales que se desarrollan, terroristas, pero la fuerza pública continúa consolidando el control y esto va a ir produciendo resultados favorables que estamos viendo en algunos territorios del departamento que luego, en el desarrollo de la operación Mantus de las Fuerzas Militares y de la Operación Cauca de la Policía Nacional van a lograr la real consolidación, la total consolidación. Y que entonces, unido a esto, la integración en un esfuerzo colectivo, como afirmaba, de ministerios y entidades del gobierno, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Justicia con la dirección de sustitución de cultivos de uso ilícitos, el Ministerio de uso ilícito, el Ministerio de salud, el Ministerio de comunicaciones, de tecnología, de las comunicaciones, el Ministerio de comercio, industria y turismo, el Ministerio de transporte, cada uno con unos proyectos en los que asumen liderazgo, pero el esfuerzo común y en una acción, como lo decía el Presidente de la República en su intervención, en una acción en la que tiene que mantener presencia, liderazgo y en muchos sectores, en muchas regiones, asumir la responsabilidad, las propias fuerzas militares a través de los batallones de ingenieros en lugares en que precisamente por las condiciones de orden público y mientras se consolida ese control territorial, las obras para realizarlas por contratistas civiles resultan de mayor dificultad en la ejecución y aquí un reto que tiene el Ejército con la brigada, con los batallones de ingenieros militares. Lo que pretendemos con esto, ya para resumir en una expresión, lo que pretendemos con la misión cauca es transformar el territorio y la transformación del territorio que supone el ejercicio del control efectivo de la fuerza, control del territorio, monopolio en el uso de la fuerza, en nuestra fuerza pública, pero también la transformación, el mejoramiento de las condiciones materiales de la población, seguridad y progreso que son los caminos para el desarrollo. Eso es, en síntesis, lo que en el día de hoy hemos lanzado bajo esta denominación de la misión cauca, que no es precisamente este acto, aquí es sólo la presentación, sólo el lanzamiento, porque en la ejecución permanente que se hará de todos los proyectos que contemplan esta misión, en esa ejecución de los proyectos vamos a estar desde una dirección de la misión que hemos definido haciendo el seguimiento constante de la evolución y que con la contribución y la participación del gobernador del departamento, de los alcaldes en la medida en que los municipios van vinculándose en esta misión de la empresa privada, de las organizaciones sociales, de las organizaciones populares, sea esta misión cauca un propósito colectivo, un propósito de nación centrado ahora en un territorio que merece además superar todas las dificultades de ahora el departamento del Cauca a lo que también vinculamos el municipio de Jamundí por los efectos negativos que acciones de grupos criminales desarrollan en el departamento del Cauca afectando también a este municipio limítrofe de limítrofe con el Cauca. El compromiso está sellado por los ministros, por los jefes de departamentos administrativos e entidades, la relación, el compromiso, los acuerdos con las administraciones igualmente para ejecutarlas y esperamos que muy pronto podamos empezar a ver resultados realmente transformadores.